En conferencia de prensa, el precandidato del PRD del municipio de Santa María Jacatepec, Víctor García Fentanes, salió a desmentir a Víctor Raúl Hernández López que este sea el candidato oficial como lo viene anunciando, ya que primero se hará una consulta a la base y de ahí saldrá oficialmente el candidato de la coalición PRD y PAN. Supuestamente nosotros estamos, de hecho, ya estamos con los tiempos ya casi, ya para, ya a lo corto. De hecho, lo que yo sí les sé decir es que el otro precandidato se anda diciendo que él es el candidato oficial, pero eso es una gran mentira. Es una gran mentira porque, de hecho, todavía no hay una candidatura oficial. Yo estoy pidiendo aquí a la cúpula que, de hecho, se haga la consulta a la base. Esa consulta a la base es por nuestra gente, por nuestras comunidades, que es lo que se requiere. El precandidato entrevistado pone un ultimátum a la dirigente estatal del PRD, donde esperan hasta el próximo viernes para que se haga en el municipio, en agencias y comunidades, la consulta a la base para así evitar algunas anomalías que la misma dirigencia estatal del PRD ha venido cometiendo, como al echarles abajo un convenio realizado en precandidatos. Yo no estoy pidiendo una candidatura tampoco, estoy pidiendo una consulta a la base para que salga del sector. Y es de hecho que en eso estamos nosotros. Ya nos echaron abajo la vez pasada un documento, un convenio que se hizo allá en Oaxaca. Por eso es de que, a lo menos en eso estamos. Y nada más vamos a esperar hasta el viernes. Quizá que salga la documentación, el convenio que nos van a dar, para poder trasladarnos a las comunidades y ver realmente que se va a hacer la concentración, se va a hacer la, de hecho, se va a hacer también lo que es la consulta a la base, compañero. Eso es lo que yo estoy pidiendo a la cúpula, la consulta a la base. Víctor García manifestó que de darse el clásico dedazo político en la elección del candidato de la coalición, sin consulta a la base, donde ahí se registre y favorezca al candidato de la presidenta municipal, inmediatamente los PRDistas se trasladarán a la capital del estado a manifestarse el mismo viernes en las oficinas estatales del PRD. Supuestamente eso estamos viendo, pero no lo vamos a permitir, porque a lo menos yo tengo la mayoría de gente, tengo a la mayoría de las comunidades, porque soy un agente de trabajo, soy un agente de campo y sé lo que es la necesidad de nuestra gente. Por eso estoy pidiendo allá al comité estatal que no queremos dedazo, porque si hay dedazo vamos a tomar otra alternativa, a más tardar el viernes. El viernes vamos a hacer una consulta con todas las comunidades y ver si el documento no se da de aquí al viernes. Nosotros vamos a tomar otra alternativa, señor. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.